Por primera vez juntos, pero bien revueltos, Jojo Jorge Falcón y Teo González aquí en San Luis Potosí presentando su nuevo show. Teo González, mejor conocido como el comediante de la cola de caballo, comenzó su carrera en televisión hace dos décadas, donde se dio a conocer a través de programas como Al Ritmo de la Noche, Humores los Comediantes y La Casa de la Risa. El comediante de ser portero del Club León en su natal León, Guanajuato, pasó a los foros de televisión y teatro de toda la república. Ha llevado su humor y espectáculo. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Yo soy Jojo de Falcón! ¡Venga, pues! ¡Reír es mi profesión! ¡Au! ¡Soy un comediante, artista, cantante! ¡Solo consigo hacerme su amigo! ¡Yo soy como soy! ¡Jojojo! Con más años en el mundo de la comedia, Jojojo de Falcón inició su carrera en bares para luego ocupar un lugar en las barras de entretenimiento de las televisoras. A Jojojo de Falcón su talento lo ha llevado a varios escenarios, tanto dentro como fuera del país. Se ha presentado en Chile, Costa Rica, Venezuela, España, Guatemala y Estados Unidos. Dije, ¿sí o no, caballeros? ¡Sí! ¡Que los hombres digan sí! ¡Los que no! ¡Que caíen para siempre! ¿Y por qué digo eso? Vamos a suponer que tenemos un compadre sonsacador de esos que ya casi no armaron. Y te dice, compadreito de mi vida, vamos a algún templo de salud y recogimiento. Y te llena el lugar donde están bailando, están bailando, están bailando. Los calzones de mi... ¡Eh! 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 ¡Y tú feliz! ¡Eh! ¿Y te recuerdas que te tienes que ir a tu casa? Los potosinos pudieron disfrutar de un show lleno de risas y buen humor con estos dos comediantes contando sus anécdotas en su estilo muy peculiar. Esto es cierto. No encuentras la llave. Es femenino. La llave. ¿Qué está aquí? Acabo de ver, chico. La llave, según la pusiste en la bolsa. Encuentras la llave, hay que abrir la chapa. Hay que meter la llave en la cerradura de la chapa de la puerta. Todo es femenino, por eso falla. ¿No te ha pasado que digas que vas a meter la llave así y hasta la cerradura hacen? Agarra descuidada. Adame, adame. Juntos pero bien revueltos es como se presentaron Teo González y Jorge Falcón aquí en el Teatro de la Paz de San Luis Potosí. Un show lleno de risas y con un toque de picardía donde todos los potosinos no pudieron dejar de reír. Soy Etna Hernández, los invito a visitar la página de planoinformativo.com. Recuerden visitar las diferentes redes sociales y, por supuesto, suscribirse a nuestro canal de YouTube. ¡Jujo Jorge Falcón! Gracias familia. Buenas tardes noches. ¡Puede sanitación! Luz desana, por favor, para tomarme la foto de la selfie. Acá está mirando. Dale, dale. ¡Aplausos! ¡No!